Tú, salen los ojos, yo es mi corazón Tú, perdón al día, mi amor Es que me quiste la prosperación Dando a un mundo y me pregunto Por el destino de mi amor Me llego más cerca de mí Sé que el milagro será Recorriado de la mar En mis sueños No sé por nada más de yo Las estrellas de mi Projeción de mi amor Hey, 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 hey Los memores